Hace más de 20 años, en Toyota dimos el primer paso en la movilidad eléctrica para llegar a una sociedad sin emisiones. Hoy, además de seguir a la vanguardia del cambio con nuestros híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, pensamos en el mañana apostando por el hidrógeno. Porque sabemos que para seguir liderando la movilidad del futuro, siempre hay que ir más allá. Toyota. Let's go Beyond Zero. El Ceuta afronta el sábado su quinto partido de la plantilla con multitud de bajas. El equipo ya solo se juega la posibilidad de ser quinto, pero tiene muchas ausencias para medirse al Puente Genil, su rival para esta posición. El técnico José Juan Romero habló sobre estas ausencias y sus problemas para colocar un once. Miro a ver dónde está la cámara, dónde está la broma. Pero sí, es más, a día de hoy no disponemos ni de once jugadores de la primera plantilla para jugar el sábado. Pero bueno, estaremos once y seguro que daremos mucha guerra. El entrenador sevillano está buscando las alternativas para formar el mejor equipo ante el Puente Genil. Estamos probando alternativas, pero habrá que esperar a la mañana, a ver por qué Ismael se sanó. Evidentemente no está para jugar, aunque pueda ir en la convocatoria, en el banquillo. Y bueno, tenemos también el problema de Isaac, que del corte del otro día aún no puede doblar la pierna y la tiene inflamada. Entonces no ha podido, ha empezado a ejercitarse, pero tampoco ha podido. Y bueno, lo que digo, a día de hoy no tenemos once jugadores del primer plantel disponibles. Pero bueno, dentro de lo que esté mejor, entre lo peor, pues tendremos que completar el once y competir con, sobre todo este sábado, con mucho corazón y mucha fe. En cuanto al encuentro, el técnico tiene claro que tiene ante sí la posibilidad de consolidar el quinto puesto y ya pensar en las eliminatorias. Bueno, para el quinto o sexto puesto, al final prácticamente estamos en el punto cero de cuando comenzó esto. Es verdad que nosotros llevamos una ligera ventaja, que tenemos lo que es en este play-off cuatro puntos y dos partidos menos, en teoría, cuando termine esto en los coeficientes. Entonces eso nos da ahora mismo una ventaja, empatamos allí. Con lo cual, a nivel de garantizar el quinto puesto, pues es un partido trascendental para lo que es el quinto puesto. Entonces, bueno, ese quinto puesto que a lo mejor te puede dar más ventaja o no, tampoco es una cosa que te lo asegure. Pero ya digo, nosotros al final y mucho más ahora, hace ya muchísimo tiempo que vamos diciendo el partido a partido, no mirar la clasificación, porque tampoco es algo que nos pueda ahora mismo preocupar, nos preocupan otros factores. Y nosotros a intentar competir todo lo mejor posible, como lo estamos haciendo, salvo para mí en el último encuentro, competir con todas las de la ley y esperar. Cuando el partido pase, pues estaremos situados y así hasta que esto acabe y cuando acabe ya, pues a las eliminatorias. Que es por otra parte a lo que tenemos que tratar de llegar recuperando a la gente. No podemos, tampoco se trata de que si un futbolista el sábado vamos a correr mucho riesgo con él, salvo que porque no tengamos once y haya que ponerlo, riesgo tampoco podemos correr. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad para poder, no tendríamos capacidad para poder afrontar en condiciones unas eliminatorias, un solo partido con lo que eso significa o lo que exige. Entonces bueno, ahora mismo la cabeza da tantísimas vueltas. El Ceuta no quiere arriesgar con los jugadores, sobre todo por la cantidad de bajas que tiene. Por eso José Juan Romero considera que hay que pensar bien en formar el once. No, por eso no lo estamos haciendo con Ismael, que es realmente el único corre riesgo, ¿no? Porque es verdad que Chakir está jugando con molestia y la otra opción, y bueno, y ahí Zarpo va a depender que le deje la pierna o no jugar. Y bueno, y después está el problema que Isi tiene, la rodilla, que tiene un problema desde el EPE a aquel chocazo. La rodilla la tiene inflamada, hay que sacarle líquido, está haciendo un esfuerzo titánico por jugar. Y también ahí tenemos que valorar eso muy seriamente, ¿no? Lo que pasa es que claro, que al final tú tienes que plantar un once, tienes que jugar, ¿no? Y además jugar para intentar ganar. Eso no se negocia. Con lo cual, bueno, ahí está, vamos a intentar medir todo un poco, la opinión también de Erficio, y un poco en relación a todo ello, jugaremos. Yo digo que yo no he vivido esta situación nueva que se me presenta aquí, porque no la he tenido nunca, y evidentemente ahora mismo estamos en una situación caótica para poder competir. Pero, como sé de qué nota hablo, pues sé que son capaces de sorprendernos el sábado, pero con muchísima confianza de que lo harán. El conjunto caballa jugará su penúltimo encuentro de la liguilla de ascenso, pensando ya en los play-off, donde sí jugará su objetivo. El Ceuta está fuerte a pesar de las bajas y quiere ganar el sábado al Puente Genil.